Entre cavernas y maleza, bomberos y otras autoridades buscan a los 21 desaparecidos en Panteló. Fuimos convocados a través de una solicitud por parte de la Secretaría de Gobernación Federal, en donde nos hacen la solicitud para brindar seguridad y asistencia técnica en temas de recuperación o posible búsqueda de algunas víctimas o algunas situaciones que se van en el municipio de Panteló. Yo lo único que te puedo decir es que nuestra participación fue únicamente de carácter técnico, fue prácticamente una solicitud interinstitucional, una colaboración interinstitucional, y pues en ese sentido fueron dos días de trabajo. La búsqueda intencionada que se realizó hace unos días fue en atención a la denuncia presentada por familiares de las personas pertenecientes al grupo de resistencia civil denominado Los Machetes, opositores del grupo conocido como Los Herreras y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Durante los trabajos fueron localizados dos osamentas humanas que se trasladaron al servicio médico forense de San Cristóbal de las Casas. Fueron maniobras prácticamente de descenso vertical, se tuvo que ingresar a una caverna de 15 metros de profundidad en donde se hizo un descenso controlado, se hicieron los sistemas correspondientes para poder brindar seguridad a las personas que venían de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. De los hechos tomó parte la Fiscalía General del Estado, quien a través de un comunicado aseguró que hasta el momento no se cuenta con algún tipo de indicio que haga constar que las osamentas se traten de algunas de las 21 personas retenidas en Panteló. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.